Sabemos que el mercado asiático arrasa con todo lo que se ponga en su mira. Y es cierto, esta vez no fue la excepción con este titulazo de Bluehole Studios. Debido a la grandiosa fama que PUBG ha obtenido, se han hecho miles y miles de copias alrededor del mundo, siendo nuestros amigos asiáticos los que han logrado reproducir el juego prácticamente a la perfección, por no decir que ya lo lograron. ¿A qué título me refiero? Te estoy hablando de Last Battleground Survival, un juego indie para Android que a pesar de no encontrarse en ninguna tienda digital por obvias razones de copyright, ya está dando la vuelta al mundo. En PUBG de PC muchos sufrimos con las texturas y no tener un PC suficientemente potente para correr el juego, pero en Last Battleground Survival lo único que necesitamos es un móvil de gama media y con eso accederemos a un mundo de juego prácticamente clonado del PUBG original. En este caso contamos con servidores en línea, calidades gráficas e incluso idiomas. Los servidores constan de 32 jugadores y a pesar de ser un juego prácticamente ilegal, me sorprendió, ya que los servidores no tardan mucho en llenarse y ni se diga la velocidad de carga en los mapas. Contamos con un mapa igualmente clonado del PUBG en cuanto a diseño, esto me refiero a las casas y los terrenos. La distribución es totalmente diferente. El juego inicia en el avión sobrevolando el mapa, seleccionamos un punto, nos lanzamos, aterrizamos, luteas y marcas. El personaje y los objetivos para interactuar son exactamente los mismos que en PUBG a excepción de pequeñas variantes. En Last Battleground Survival tenemos las características necesarias para hacer un AAA de Android. Creo que al igual que yo, después de que juegues dos o tres partidas ya no reconocerás cuál es el original. Original, copia, copia, original, original, copia, copia, original, origicopia. Ahora podemos jugar desde nuestro Android en la comodidad de nuestra cama, sala, cocina o cualquier lugar que cuente con conexión Wi-Fi. Si quieres probar esta hermosa copia de PUBG te dejaré un link aquí abajo en la descripción y espero que lo disfrutes. Coméntame cuál es tu experiencia con el juego y suscríbete para más reviews, reseñas, unboxings y noticias del mundo gamer. Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!